Dalle Música ¡Gracias! 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 A tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Apretando los dedos Agarrándome Dándole mi vida A ese par avalancha Cuando era niño Y conocí el estadio Azteca Me quedé duro Me aplastó ver al gigante De grande me volvió a pasar lo mismo Pero ya estaba duro mucho antes Dicen que hay Dicen que hay Un mundo de tentaciones Y no muchos tenemos Prendido a tu botella vacía Esa que antes Siempre tuvo gusto a nada Dicen que hay Dicen que hay Dicen que hay Le gante me sale la babita Yo no lo puedo evitar Y entonces no voy para Bacané Y el cuacuelto voy Papayari Y cuando Juanita y chan chan en el mar se reñan la arena Como sacudirá Y el cuacuelto voy para Bacané Y el cuacuelto voy para Bacané Y el cuacuelto voy Y así no puedo llegar Y así no puedo llegar, llegar Te voy a viajar A Oriente Yo quiero bailar El chan chan El chan chan